Hoy necesitamos aquí realidades. ¿Por qué? Porque a ese gran esfuerzo, a ese gran esfuerzo que hizo en estos años, la doctora Rosiciela Ojeda Rivera, el doctor Raúl Fernández Gómez, pero sobre todo, sobre todo a esa persona fundadora, esa persona que realmente anduvo, como él dice, gastarnos en los boraches para que esto fuera una realidad y que hoy merecidamente ustedes, esta hermosa generación, ha tenido a bien darle su nombre, al profesor Julivaldo Rojas Arellano. Un agradecimiento muy especial, muy especial, en que está comprometido a que en el transcurso de este año, podamos edificar el edificio del Instituto de Ciencias Políticas. Le voy a pedir a nuestro amigo, hoy licenciado, Francisco Agrio Delgado, se ponga de pie, a a Héctor Rebollido Flores, a Fabio Tapia Gómez, a Vicente Dionisio Zamora, a nuestro querido viejo Chavita Salvador Ruiz Hierro, no, no pudo estar con nosotros. Veda Benítez, Carlos González Santiago y nuestra amiga, dos mujeres que crean, son ejemplo de esa lucha, de esa tenacidad y de esa gran interés para poner en alto el nombre de las mujeres en nuestro municipio. Nuestra amiga, soy la Elena Solís Hernández y nuestra amiga Rosa Luz Rodríguez Mendior. Fíjense que hoy, hoy son tiempos de compromisos reales. Si usted puede ver, profesor Petrén Mariano, ¿cuántos jóvenes están deseosos de poder tener esta gran oportunidad aquí en nuestro municipio? Aquí en nuestra cabecera municipal, de ya no tener que trasladarse a otras ciudades de nuestro estado, para poder lograr un sueño, ese gran sueño de ser un profesionista. Nuestros amigos aquí están de pie. Ustedes verán su edad, esa edad que realmente compromete a nuestras autoridades universitarias, a nuestro consejo universitario, a nuestro gobierno municipal, a poner todo nuestro esfuerzo para que ese sueño de estos jóvenes acoyatenses sea una realidad. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que ellos pudieran realizar este gran sueño de ser unos profesionistas? Veinte años. En algunos, ¿cuántos años más? Veinticinco. Hoy, hoy necesitamos cambiar la historia, decía el profesor Gullivaldo, en materia de educación de nuestro municipio. Atoyac no pide, Atoyac exige un campus universitario, profesor. Urge en nuestro municipio, ese campus universitario. Necesitamos combatir la inseguridad, la violencia en nuestro municipio con la educación. No hay persona, no hay violencia, no hay inseguridad que se resista ante la firme decisión de una educación. Eso necesitamos en Atoyac, profesor. Lleve el mensaje a nuestro rector, que en Atoyac tiene grandes amigos, personas que lo admiramos por su sencillez, por su dedicación, por su esfuerzo, por su compromiso, pero que también Atoyac necesita, necesita que él ponga los ojos en nuestros jóvenes que egresan de las preparatorias de los bachilleres. Me decía el doctor Raúl Fernández, que hoy egresan, aparte de ustedes que hoy egresan, hay 28 jóvenes ya también recibiendo clases en el instituto. El compromiso nuestro, doctor, jóvenes que hoy egresan, es de que vamos a poder en el mes de marzo. Rehabilitar el otro espacio, doctor, la otra alma, pero realmente que sea un espacio digno del tamaño del esfuerzo y la dedicación del ser humano, de ese tamaño, será su recompensa. Muchas gracias, enhorabuena y que Dios nos bendiga. Gracias. 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 de los apoyaquenses, y principalmente de quien representa la autoridad en este municipio, que es el presidente municipal. Y me da mucho gusto compartir esta mesa de presidio con el doctor Raúl Fernández Gómez, que es el director de este Instituto Internacional. Igualmente, con el doctor Rogelio Ortega Martínez, secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero, el contador público Edilberto Tavares Cisneros, que es el presidente municipal y constitucional de Atoyá. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, señores padres de familia, se siente complacido por el trabajo que se está haciendo en la Universidad Autónoma de Guerrero. No se tiene ninguna duda que esta institución de educación ha avanzado de manera sustantiva. Y desde luego que quienes laboramos en ella, estamos totalmente convencidos de que tenemos que impulsar la educación en los diferentes municipios. Y entonces, señor presidente municipal, desde luego que el doctor Javier Saldana de Mazán está muy comprometido con la educación en nuestro estado y para que conjuntamente con los ayuntamientos municipales, incluyendo el de Atoyá, de manera conjunta se puedan resolver los problemas de la educación. No tengo ninguna duda, señor presidente, que el rector de la universidad, en el momento que le comentemos, de la construcción del oficio de la licenciatura en ciencias políticas, desde luego que va a estar de acuerdo y va a aceptarlo. Y lo va a venir. Y desde luego que la mayoría son de este municipio de Atoyá. Aquí le digo al presidente municipal que usted, debido a la carrera política, señor presidente, que lleva, aquí está el apoyo. Aquí está el apoyo de estos muchachos, licenciados en ciencia política, que mucho le van a ayudar para que le vaya mejor a estos municipios. Para cláusular los trabajos de esta generación, les pido de favor, señor Juan, nos ponemos el tiempo. A nombre del doctor Javier Saldana Mazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, siendo las 12 horas con 45 minutos del día 8 de febrero del año 2014, me permito clausurar los trabajos académicos y administrativos del 10 Paima de la generación 2009-2014. Muchas felicidades y no lo agradecemos.